¿Qué onda guacho? ¿Cómo andan? En este video te voy a enseñar unas formas de hacer algo que ya estabas haciendo Pero capaz que lo estabas haciendo de la forma menos óptima Es muy sencillo esto Vos seguro que para subir a apartamentos haces este recorrido Venís acá, subís a esta caja, subís a la van y ahí Estoy seguro que haces eso Pero no es lo más óptimo en tema de velocidad Primero que nada, no sé si sabías que no es necesario saltar a la van Tipo, saltás de acá De acá se puede saltar Saltás bien del barcito Y llegas fácil Y la tercera forma que es la más rápida Pero bueno, es la más difícil Es saltar desde van ¿Desde qué? Desde el pixel este de van Esta ya la he enseñado en algunos de mis videos Me preguntan cómo se hace Es muy simple Vas a venir corriendo Vas a apuntar más o menos a la altura esta De la luz del auto Vas a correr La sombra de abajo Toque la última parte de tu pantalla Ahí vas a saltar Vas a saltar Vas a hacer un strafe Te tenés que subir al pixel que hay acá ¿Ves que hay un pixel ahí? ¿Qué está? Ahora estoy en el aire Es básicamente eso No tiene más ciencia Vas a correr Saltás Te pegás al pixel Y cuando estás en el pixel Metés rápido un salto y un strafe para arriba ¿Ok? Es complicado escucharlo así Y capaz que a la primera no te sale Pero si lo practicas Se vuelve fácil Vos sabés que se vuelve fácil Y esta es la manera más rápida de subir Pero si esta es la segunda yo te banco La segunda también es muy rápida Te cayó como el culo Salí Bruno y tiro la smoke ¿Bien Bruno? No hay nadie acá Todo No hay nadie acá